Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriban en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad analizaremos Mateo 5.26. Antes de realizar el análisis gramatical, quiero invitarlo para que se suscriba a este canal de YouTube. También quiero invitarte para que se suscriba a escavadigital.com, el diccionario que usamos en los análisis gramaticales y en los programas de griegos. Todos los ingresos que se perciban, tanto de la página como del diccionario, son destinados para evangelizar. Son destinados para pagar propaganda de los mismos programas de gramática, o para sufragar espacios, para poder expandir el reino de Dios. Más que estamos en los últimos tiempos y necesitamos hacer el mayor esfuerzo, todos, no lo digo solo para mí, sino para todos, para expandir el reino de Dios. Ayúdanos a evangelizar. Ayúdanos. Comparte este video en tus redes sociales. Y estarás contribuyendo para que muchas personas, para que muchas personas se formen. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4.6. Las personas que no se forman son presa fácil de los falsos profetas. Los objetivos de este programa se esbozan en tres preguntas concretas. La número uno, ¿qué dice el texto bíblico? Pretendemos hacer una traducción lo más objetiva posible. Una traducción literal que no dice exactamente lo que dice la versión bíblica que usted recibe ya adornada, arreglada, preparada. ¿Qué dice realmente el texto bíblico? Y se lo vamos a demostrar palabra por palabra como se ha traducido el Nuevo Testamento, el texto bíblico de hoy. El segundo objetivo es, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica interpretativa. Para eso usamos el método teológico llamado histórico-gramatical, donde nos vamos a las fuentes para conocer la realidad social, cultural, política, económica, religiosa, conocer la geografía, conocer todos los datos que nos puedan aportar información importante sobre lo que dice el texto bíblico. Para eso tenemos cantidad de libros en las librerías que pueden ayudarnos a realizar esta hermenéutica histórica de la manera más fiable. La parte gramatical es el estudio del griego koiné, esos análisis gramaticales que hacemos, la gramática nos aporta mucha información al texto bíblico. El tercer objetivo es teológico. ¿Qué me dice el texto a mí? Toda la teología de Cristo, la teología de Jesucristo, fue una teología vivencial. Él interpretaba la Biblia de su tiempo, el Antiguo Testamento, y lo interpretaba de manera vivencial. Todo nos lleva al amor. Todo nos lleva al amor. Toda la ley se resume en el amor. Y si una teología no te lleva a ese objetivo que pretendió Jesucristo, será cualquier cosa menos teología bíblica, teología cristiana. El texto de hoy, Mateo 5, 26, termina una serie de versículos que comenzaron con Se ha dicho, no matarás. Y que Jesús dice, se interpretaba que solamente el que mataba terminaba ante un juez. Y Jesús dice, no, también trae consecuencias enojarse contra el hermano. También trae consecuencias decirle estúpido o decirle idiota a un hermano. Y no solamente eso, digamos, Jesús relaciona el mandamiento con el amor en general. El amor al prójimo. Luego Jesús relaciona el amor al prójimo con el amor a Dios cuando dice, Si tú tienes algo pendiente contra un hermano y llegas al altar, primero ponte en paz con tu hermano y luego vienes a darle a Dios la ofrenda. Es decir, relaciona el amor a Dios y el amor al prójimo. Posteriormente termina con unas ilustraciones que el objetivo de las ilustraciones en el versículo 25 y este versículo 26 es que hay consecuencias. Si tú te enojas con tu hermano, hay consecuencias. ¿Qué consecuencias? No se dicen. No se dicen. Pero Jesús dice, hay consecuencias. Si no te pones de acuerdo con tu hermano, terminas en una cárcel. Es decir, hay consecuencias. A nivel espiritual no se sabe cuáles son las consecuencias. A nivel del versículo 26 dice, Amén digo a ti. Cuando Jesús dice, Amén digo a ti. Ese Amén es que lo que Jesús dice es como algo prioritario. Lo que les digo a ustedes es algo muy importante. De ningún modo salieres de ahí, de la cárcel, hasta acaso otorgares el último cuadrante. Hay posibilidades de que usted no saldrá de la cárcel hasta que pague el último centavo. Y eso significa consecuencias. Este versículo 26 está unido al anterior. Si tienes algo contra tu prójimo, reconcíliate con tu prójimo o concilie. Porque si no, él te puede llevar a la cárcel. Y en la cárcel, versículo 26, no saldrás hasta que gastes el último cinco. Es decir, se verá afectada tu economía. Pero no es que Jesús está pensando en economía. No, Jesús está pensando en las consecuencias de estar mal con el prójimo. A nivel de iglesia pueden haber muchas consecuencias. Desde las consecuencias psicosomáticas. Una persona puede enfermarse cuando no perdona. Una persona puede llenarse de enfermedades. Puede darle un derrame. Es decir, no sabemos qué tipo de consecuencias. Estamos diciendo que hay muchas consecuencias que pueden llevar a una persona a una persona que no se reconcilia con el hermano. Puede ser que en la misma iglesia no va a estar en paz. Si ve a aquella persona, no va a estar en paz. Sabe que no puede ponerse a hablar de Dios si tiene enemigos a los cuales ha lastimado. Es decir, primero debes estar en paz con tu hermano. Eso es lo que Jesús nos dice. Porque si no hay consecuencias. Puede ser que no vas a estar tranquilo en la iglesia. Puede ser que eso te va a llevar a una situación en el futuro lamentable. O puede ser también que en el juicio final hayan algunas consecuencias para los que no perdonan. Como Jesús decía, se le perdonará al que perdone. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Va en ese sentido. En ese sentido. Bien. Alguien dice que Jesús en la cruz perdonó para tener paz en su corazón. Tal vez lo más importante es la paz en el corazón. Tal vez el perder la paz sea una de las consecuencias. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie le estaba pidiendo perdón a Jesús. Pero Él perdonó porque si no se llena de enfermedades. Se llena de estrés. Se llena de... Ya no es íntegro. Y se puede llenar de situaciones lamentables. Puede ser. Nadie lo sabe. Pero estoy diciéndole más o menos lo que podría ocurrir con las consecuencias y a lo que se refiere Jesús con este versículo bíblico. La reina Valera dice, De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si usa igual la palabra cuadrante que es codrantin. ¿Verdad? Que es cuadrante. Yo te aseguro, dice la Jerusalén, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. En el caso de la Jerusalén ubica más el cuadrante en una moneda más nuestra para entenderla. Bien. Vamos a ver el interlineal cómo viene este versículo bíblico. Dice, Amén, lego, sí. Amén, digo a ti. O amén, te digo. Y mí, vienen dos partículas negativas. Una que se usa con el indicativo, ¿verdad? Que es real. Y otra que se usa mucho con los otros modos. Entre ellos, el modo subjuntivo y otros modos que se usan. En este caso, exceltis es un subjuntivo, ¿verdad? Entonces, se usa mucho con exceltis, ¿verdad? En este caso. Y este u, siempre se va a usar como negativo, siempre que no aparezca, siempre, él está haciendo referencia a este mi, y entonces se va a usar normal como real. Si hiciera, si hiciera referencia directamente a un verbo, entonces ya cambia. Pero el hecho de que hayan dos partículas negativas, significa que este no es rotundo, ¿verdad? Es rotundo, es un no rotundo. Y viene de varias formas, pero todo significa el no rotundo. De ningún modo, exceltis salieres, exceltis salieres, equiten de ahí, de la cárcel, eos hasta, han, hasta que, apodos, o apodos, otorgares, ton es haton, el último, codrantin, cuadrante. Esa es la traducción, se ve que así se hace literalmente, como viene en el texto griego. Robertson habla del ton es haton, codrantin, es este último, el último cuadrante. Un término latino, cuadrans, dice, el cuadran es un cuarto de un as, asarion, o dos blancas, ¿verdad? En Marcos 14, 42. Una biblia de imagen del inevitable castigo por deudas, en la vida real, ¿verdad? Que hay que espiritualizarlo. Esto es enfatizado mediante el doble negativo, UMI, con el auristo subjuntivo, ¿verdad? UMI, ¿verdad? La parábola de los versículos 25, 26, o la ilustración, presentan la idea de consecuencia en el mundo, por no reconciliarnos. Podemos terminar en la cárcel, y no saldremos de allí sin gastar todo el dinero que tenemos. La idea es la consecuencia. Hay consecuencias cuando no perdonamos. Así como en el mundo hay consecuencias por no reconciliar, así, digamos, ¿cuáles son las consecuencias en el mundo por no reconciliar? Podemos terminar en una cárcel y perder todo el dinero. Así en el reino de Dios hay consecuencias por esta falta de amor. El mismo Jesús se reconcilió en la cruz, ya lo dijimos, con los que lo mataron, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Estamos en el versículo 26 que culmina todos estos versículos que son un contexto cercano donde Jesús habla en función del amor al prójimo y el amor a Dios. Y si pudiéramos encontrar una palabra, podríamos decir que no podemos, no podemos amar a Dios si no amamos al hermano. Ese es más o menos el mensaje que nos transmite este contexto. En el cuadro comparativo pues encontramos no salieres de allí, de la cárcel, la secretorial es el último cuadrante, en Lucas 12 59. Te digo, lego sí, ¿verdad? lego sí, te digo, UMI EXCELTIS, UMI EXCELTIS, que es UMI EXCELTIS, parecido aquí, ¿verdad? De ningún modo salieres, de ningún modo salieres de ahí, de ningún modo salieres de ahí, EOS AN APODOS, ¿verdad? Ese no, no viene, EOS, ¿verdad? Hasta que también el último LEPTÓN aparece ahí, el último CENTAVO TORGARES, el último cuadrante, vienen las monedas, ahí cambiaron un poquitito. Bien, esa es la comparación, de dos textos, que nos hacen, nos dejan hacer, muchas hipótesis, son del mismo libro, unos escriben en una época diferente al otro, ¿por qué se pierde, esa exactitud? Si sabemos que venían de un mismo libro, y que a partir de un momento dado, puede ser que esos mismos manuscritos cobraron por iglesias distintas, y en cada una, conforme fue, fueron copiándose, se fue perdiendo el, se fue perdiendo el sentido parecido, puede ser. La otra es que son versiones de un mensaje oral, que se pone por escrito, y donde uno lo pone de una manera, y otro lo pone de otra manera. Amén, es una partícula, en el griego se maneja como, como una categoría gramática, las partículas, ¿verdad? Amén es una partícula, de hecho es hebrea, amén, así sea, amén, lo traducimos como amén, porque nosotros lo usamos en el español, también se ha, se ha latinizado esa expresión, amén, lego, entonces lo escribimos aquí de primero, lego, y lego, aunque ya esa palabra es súper dominada, es tal vez la palabra más dominada, de todo el lenguaje griego, pero lo buscamos, ¿verdad? lego, lego es un verbo, presente, indicativo, activo, primera singular, lego, decir, entonces, lego es un verbo, presente, indicativo, activo, primera singular, viene del lego, entonces hay que buscar el paradigma activo del lego, aquí está el paradigma activo del lego, que es decir, y, este, la forma lego, la encontramos en el presente indicativo, presente, indicativo, primera singular, conjugamos el verbo decir, yo digo, tú dices, yo digo, digo, amén, digo, y luego viene la otra página, soy, o si, soy, es un pronombre personal, si lo buscamos en el diccionario, que viene de, ahora viene de si, ponemos si aquí, recuerde que el verbo si, que es tú, no tiene género, igual que el ego, no tiene, el ego no, ego, no tiene género, y si tiene número, y tiene caso, como usted lo puede ver ahí, y aparece soy, que es si, sin acentos, es este, verdad, es un dativo, recuerde que los dativos, tienen, tienen, la preposición para, se le agrega, la preposición, para, a, con, por, en, se le agrega, entonces, aquí viene ti, ti, de ti, aquí en esa, para ti, a ti, con ti, por ti, en ti, entonces, aquí yo agrego, a ti, se le agrega, esto, digo a ti, o digo para ti, puede ser también, verdad, amén, digo para ti, pasamos la página, viene, mi, verdad, estas dos juntas, partículas negativas, son dos partículas negativas, de ningún modo, porque juntas, lo hemos traducido así, de ningún modo, y viene, exceltis, exceltis, lo buscamos en el diccionario, este verbo, exceltis, ahí está, exceltis, y viene, es un verbo, auristo subjuntivo activo, segunda singular, viene de excérjome, que es salir, verdad, entonces, tenemos que es un verbo, en primer lugar, auristo subjuntivo activo, segunda singular, viene de excérjome, hay que buscar el paradigma activo de excérjome, aquí está activo de excérjome, que es salir, y la forma está, en el auristo subjuntivo, segunda singular, auristo, quiere decir que es una de estas columnas, subjuntivo, quiere decir que es una de estas, dijimos que es de la columna, entonces aquí está, y segunda singular, este, yo saliere, tú salieres, entonces, salieres, de ningún modo salieres, por eso, el, el mi, este mi, que usted ve aquí, es un mi que se usa con, todos los tiempos, menos el indicativo, en todos los modos, en el indicativo, se va a usar, este, este, y en todos los demás modos, se usa este, verdad, este que usted ve aquí, es un modo, es un no, de dubitativo, pero cuando viene acompañado, de este, es un modo rotundo, verdad, de ningún modo salieres, y viene, equiten, o equicen, equiten, en este caso, equiten es un adverbio, de ahí, salir de ahí, recuerde que el adverbio, acompaña al verbo, salir de allí, complementa al verbo, los adverbios complementan al verbo, a otras, también categorías gramaticales, pero sobre todo al verbo, los, los, este, las conjunciones son de todo el texto, y las preposiciones acompañan sustantivos, y, los que representan los sustantivos, como por ejemplo los pronombres, bien, salieres, de allí, de ahí, verdad, pasamos la página, eos, este eos, es una conjunción subordinada temporal, hasta, nos habla de tiempo, hasta, hasta cuándo vamos a salir, es tiempo, entonces es una conjunción subordinada, las conjunciones son señales de tránsito, y este an, es una partícula, hasta que, entonces, hasta, que viene a ser la conjunción, y la partícula que, hasta que, y viene apodos, apodos, y lo escribimos aquí en el texto, apodos, entonces tenemos apodos, vamos a ver, apodos, aquí está, apodos, y apodos es un verbo, auristo, subjuntivo, activo, segunda, singular, viene de apodidomi, que es otorgar, entonces tenemos que es un verbo, auristo, subjuntivo, activo, segunda, singular, viene de apodidomi, verdad, apodidomi, eh, buscamos el, paradigma activo de apodidomi, activo de apodidomi, y, en la forma, apodos, la voy a encontrar en el auristo, subjuntivo, segunda, singular, auristo, sub, que es en esta columna, estas dos columnas, subjuntivo, subjuntivo, en estas filas, de estas columnas, dijimos, eh, segunda, singular, apodos, otorgares, yo otorga, eh, yo, si yo otorgares, si tú otorgares, otorgares, aquí está, otorgares, que es un subjuntivo, hasta que otorgares, pasamos la página, ton, el haton, es un artículo, con el respectivo sustantivo, entonces, escribimos el artículo, y escribimos el, eh, adjetivo, bueno, el haton, digamos que no lo sabemos, quiere decir que esto, hace referencia, a un sustantivo, cual sustantivo, el haton, codrantin, bueno, esos tres, que usted ve aquí, bueno, este es el sustantivo, de ton, es así, y este es haton, y tanto ton, como es haton, es el adjetivo de codrantin, entonces, el, el último cuadrante, eh, el cuadrante último, entonces, eh, cuadrante, la palabra cuadrante, verdad, de la moneda, eh, eh, va a definir, la situación gramatical del gato, entonces, tenemos que este es el artículo, de este sustantivo, este es el adjetivo, de, este sustantivo, eh, si sería bonito ver, primero, ton, ton, cuadrantin, es el, eh, vamos a verlo aquí, ton, cuadrantin, vamos a ver primero el ton, cuadrantin, y luego vemos el adjetivo que está aquí, antes, eh, creo que me entienden, ton, codrantin, es, el artículo con su respectivo sustantivo, ton, codrantin, es decir, que el adjetivo está metido en medio del artículo y el sustantivo, verdad, nosotros lo hacemos, eh, nosotros decimos, la última semana, la semana última, eso es parte de nuestro, nuestro idioma español, así que, no es nada diferente, nada más que el adjetivo tiene que ir con la situación gramatical del, de este, entonces cuando hablamos de codrantin, vamos a, a buscarlo aquí, codrantin, hay que buscarlo, todo se busca, codrantin, codrantin, tenemos que es un sustantivo masculino, singular acusativo, viene de codrantis, que es cuadrante, un sesenta y cuatro, un sesenta y cuatro sábado de denario, creo que así se dice, es un sustantivo masculino, que viene de codrantis, y, entonces, aquí está, el paradigma, una sesenta y cuatro partes de un denario, digámoslo así, y, buscamos, la, las, el artículo, y, y el sustantivo, ton, aquí está, codrantin, aquí está, ve, ahora sí, es un masculino, singular, acusativo, lo ve, masculino, singular, acusativo, vean, masculino, singular, acusativo, y el artículo también masculino, singular, acusativo, ton, el cuadrante, verdad, sería, el cuadrante, vamos a hacerlo ahora atrás, con, donde está el adjetivo, sería, el, cuadrante, dijimos que es masculino, singular, acusativo, es decir, concuerdan, en género, número, y caso, ve, los dos, ahora vamos con el adjetivo, es jato, entonces, vamos a poner aquí, es jato, es jato, adjetivo, y aquí tenemos, es un, puede ser adjetivo, puede ser adverbio, verdad, y, vean ustedes, el montón de casos, que son masculino, singular, acusativo, neutro, singular, nominativo, que no hay en el Nuevo Testamento, neutro, singular, acusativo, neutro, singular, vocativo, etcétera, bien, entonces, tenemos que es jato, último, si es adjetivo, últimamente, si es adverbio, también, pasemos acá, entonces, tenemos que en este caso, es un adjetivo, último, el último cuadrante, se refiere, al cuadrante último, este, es jato, si el cuadrante, es masculino, singular, acusativo, masculino, singular, acusativo, es este, porque si usted lo ve, aparece, aparece, el jato, en el acusativo, y en el, nominativo, de neutro, lo ve, entonces, porque es masculino, porque cuadrante es masculino, entonces, este es masculino, singular, acusativo, el adjetivo, el artículo, y el sustantivo, concuerdan en género, los tres son masculino, número, los tres son singular, y, caso, los tres son acusativos, ven, así de fácil, y ahí tenemos ya, Mateo 5, 26, el último cuadrante, que el Señor, me los bendiga, ricamente, nos vemos, en el 5, 27, que el segundo cuadril de laicuad, que el tercer cuadril de la Shh protections, que el tercer cuadril de la sizin, que el tercer cuadril,